Agradecer a la Diputación Farad de Guipúzcoa la invitación a participar en esta jornada. Felicitarles por el gran trabajo que están haciendo en materia de integridad. No lo digo hoy aquí porque esté aquí, porque hayan contado conmigo, sino que tengo la fortuna de poder contarlo en muchos sitios. Y cada vez que alguien me pregunta por algún ejemplo en el Estado español en relación con las políticas en materia de integridad de buen gobierno, siempre les cito, recientemente con un grupo de investigación de una universidad para un proyecto europeo. Bueno, pues siempre que puedo tengo ocasión, lo digo, porque las cosas cuando se hacen bien hay que reconocerlas. Y en este caso es para mí todo un placer, desde luego, estar hoy aquí. Yo que participo de ese pequeño grupo de personas que creemos que la integridad y el buen gobierno son básicos y fundamentales para el desarrollo de una buena administración y que engloba absolutamente a todos los aspectos de la gestión pública. Creo que ejemplos como este deben de seguirse, porque después de la extraordinaria intervención de Juanjo Álvarez, que ha sido una maravilla escucharle, voy a aterrizar estos conceptos, porque efectivamente cuando se habla de integridad, cuando se habla de ética, mucha gente cree que son palabras vacías con las que nos gusta dar una cierta visión, una cierta estética más que una ética. Y yo voy a intentar aterrizarlo a través de la concreción de la gestión diaria, porque esto tiene repercusión en todos. Como muy bien él decía, esto es un tema de toda la ciudadanía, de la sociedad, porque los políticos, al fin y al cabo, no son más que nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio. Y si en su comportamiento diario, en esa conciencia privada, no son correctos, no tienen ética, no lo serán después. Esto es así de sencillo. No son extraterrestres que se presentan a las elecciones y que llegan ahí de repente imbuidos con unas grandes ansias de corrupción y de lucrarse para sus propios intereses. Tenemos que pensar que muchas de las personas que critican o que criticamos cuando se conocen determinados casos de corrupción, luego no tienen ningún tipo de pudor en solicitar que se contrata a su hijo cuando está en el paro, que nos cuelen en una lista de espera y en determinadas actividades que nos parecen relativamente bien cuando nos afectan personalmente y nos parecen muy mal cuando afectan a otros. Entonces, yo creo que tenemos que elevar el nivel todos, la ciudadanía en su conjunto y para ello es muy importante también el compromiso de las instituciones públicas, porque al fin y al cabo también coincido en la reflexión de que deben de tener un plus de ejemplaridad, porque están sometidos a esa lupa pública que es precisamente ahora el marco actual de transparencia que hace que todo se amplifique y se sobredimensione. Ahora mismo vemos que un tuit, un whatsapp, tienen una fuerza que no tienen a veces un proceso electoral. Antes se decía que los ciudadanos opinábamos cada cuatro años en las elecciones. Ahora un tuit puede destrozar una carrera política con o sin razón, porque en ocasiones las cosas, como digo, se amplifican y hay aspectos desde luego muchísimo más graves que no tienen esta trascendencia más que porque no encajan ese cuore de la transparencia del que hablaba también él, que realmente al final es terriblemente demoledor. Pasas el trabajo de preparar códigos éticos, un programa de transparencia estupendo, pones a disposición de la ciudadanía muchísima información sobre la gestión económica y resulta que al final lo que nos interesa es saber cuántas casas tiene el concejal, qué vehículo tiene, de qué año es y este tipo de cuestiones. Por eso que también tenemos que hacer un ejercicio responsable de este nuevo modelo de administración. Tenemos que hacer un ejercicio responsable. Pues yo me voy a dedicar a intentar aterrizar, como decía. Por eso el título de mi ponencia es Buen gobierno de integridad, mito o realidad. Es decir, estamos hablando de cuestiones etéreas, de lo divino y de lo humano, seguimos ahí reflexionando con Aristóteles sobre la ética, o realmente esto tiene una traducción diaria en nuestra vida, en nuestra gestión, en ese servicio público que nos prestan las administraciones, las instituciones públicas, y que están obligados, desde luego, a guiarse siempre desde el mejor servicio público para la ciudadanía. Y esa es, evidentemente, mi visión. Y para ello vamos a responder a tres preguntas. Lo he articulado en torno a tres preguntas. ¿Por qué son necesarios el buen gobierno en la integridad, en la gestión pública? ¿Cómo se concretan en la gestión diaria? ¿En esto que esas 1.800 personas hacen todos los días en esa diputación del futuro? ¿Cómo se va a llevar a la práctica? ¿Y para qué sirven, en realidad? Es decir, ¿es algo que nos sirve para hacer códigos éticos, para escribir magníficos artículos doctrinales e impartir conferencias? ¿O yo, como ciudadana, voy a ver algún beneficio de este modelo de administración? De este modelo de administración que apuesta por la ética, que aprueba códigos, que asume compromisos que no están en las leyes, que los asume como parte de su ADN, que pretende insertar en el ADN de la propia institución una forma de hacer las cosas que no necesita que venga un boletín oficial a decirle que las tiene que hacer así, sino porque cree en ello y, como cree en ello, lo practica. Porque no se trata solo de creerlo, se trata de practicarlo. Pues bien, para ello vamos a intentar responder a estas tres preguntas. ¿Por qué son necesarios el buen gobierno en la integridad? Pues para que haya cosas como lo que sucedía en otros países hace ya, como vemos, unos cuantos años. Probablemente muchos de los aquí presentes no recuerden, porque son muy jóvenes, el caso Toblerone, que hizo dimitir a la primera viceministra sueca, porque se cogió una tarjetita, la tarjetita de empresa, que le podríamos llamar la Black, y estaba en el aeropuerto y resultó que tenía que comprarse un vestido, porque algo le habría pasado al suyo, y tenía hambre, y necesitaba comprarse dos Toblerone. Y en vez de coger su cartera, con su dinero, con su tarjeta, decidió pagarlos con la tarjeta Black, por decirlo de algún modo, con la tarjeta de empresa. Cuando esto trascendió, pensemos, año 1995, intentemos situarnos nosotros hace todos estos años en que alguien se hubiera gastado lo que sería hoy 35 euros. Lo que sería hoy 35 euros. El escándalo fue monumental. Ocasionó, por supuesto, la dimisión de esta mujer, y, por supuesto, supuso el fracaso de su carrera política que se preveía, desde luego, como meteórica y espectacular. Porque, desde luego, en este contexto ciudadano, hacer algo así, utilizar los bienes públicos para el interés privado, recordemos, dos Toblerones y un vestido, era algo tan grave que no podía consentirse. Pues esa es la mentalidad en la cual debemos de insertarnos. Yo me pregunto, ayer, probablemente muchos de los que escucharon las noticias o leyeron la prensa, escucharon los extraordinarios elogios hacia el que iba a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial. Yo, igual es porque soy gallega y dicen que somos muy desconfiados, me pregunto si no hubieran trascendido ese WhatsApp o los mensajes de ese grupo de WhatsApp, hubiera sucedido esto. Todos sabíamos lo que había detrás de ello, la politización de este órgano y lo que está sucediendo. Ahora, ¿ha sido el bochorno público de verlo así, escrito en un mensaje de WhatsApp, o ha sido realmente la ética y la conciencia, esa integridad? Desde luego le honra, porque otros habrían seguido adelante. Pero, vuelvo a decir, me voy a permitir el lujo de ser una gallega desconfiada y decir que, bueno, pues que a veces que estas cosas se sepan tiene cierta trascendencia. Lo bueno sería que en el primer momento en el que trasciende, que se sabe que hemos pactado, que estamos arreglando esto, es decir, hace ya unos cuantos días, ya digamos, pues no, esto no va a ser así. Se supone que esto es una elección por parte de los miembros del órgano de gobierno y debe ser así, no por una designación política, porque no está previsto de esta manera. Es mi forma de verlo y yo creo que es a lo que tenemos que aspirar. Es decir, a que seamos nosotros mismos los que rechacemos este tipo de cuestiones. Yo voy a pasar aquí un momento de publicidad. Presido la recién constituida Asociación de Mujeres en el sector público y digo que hemos ganado mucho en el momento en el que alguien ve una foto en la que solo hay hombres y le llama la atención, en la que hay hombres que ven que solo hay hombres en esos escenarios, en esos foros y dicen que no van. A mí me parece que eso es que tenemos que tener ya tan integrados los valores que cuando veamos algo que choca contra nuestra forma de percibir qué es correcto y qué no lo es, nos neguemos a participar, porque solo de este modo, negándonos a participar, vamos a conseguir que las cosas cambien, porque no nos equivoquemos. Solo con palabras no vamos a cambiar, tenemos que cambiar con acciones. Y para eso es muy importante precisamente esa ética y esa integridad. Tenemos una ley, una ley del año 2013, que habla específicamente de buen gobierno, la ley de transparencia, que nos establece tres marcos. Por una parte, aquella información a la que vamos a acceder como ciudadanos, ese cuore, eso de cuando tú sacas esas estadísticas, esos espadillos de qué consulta la ciudadanía. Bueno, cuando se publicó por primera vez el portal de transparencia, en el año 2014, que se cayó la página, con 500.000 visitas, lo más visitado eran los sueldos de los políticos y los currículums de los políticos. Pues esto sigue siendo una constante dentro de lo que son los intereses ciudadanos, ni más ni menos, ¿no? Este cotilleo, este cuore de la transparencia. Tenemos que aprender a utilizarlo bien. El derecho a saber, a preguntar. Yo quiero saber cómo se está gestionando en la diputación esta materia, estos expedientes, este tipo de actividad. Y también el buen gobierno. Fijémonos, desde el año 2013, buen gobierno. Claro, pero esto se ha quedado en un título en el BOE. Esto es así de sencillo. Yo siempre digo que las leyes no hacen milagros. Y es que no los hacen. Que tú publiques una ley y que salga en el BOE y que vincule en teoría toda la ciudadanía no sirve de nada. Si leemos todos los principios que aparecen regulados en el mismo o los expedientes que se podrían haber tramitado por mal gobierno, vemos que se han quedado en la nada. Por lo tanto, aunque las leyes nos pueden servir como palancas de cambio, al final lo que nos vale de verdad es que esa integridad y esa conciencia, esa noción de buen gobierno la tengamos identificado dentro de nuestra organización, que haya un clima ético, un clima organizacional y nos sirva de guía para los procesos de toma de decisiones. Porque eso es lo que tenemos que pensar. Yo, como empleada pública, puede haber un determinado momento en el que alguien levante un teléfono y me diga oye, pues que mi hija se presenta a las oposiciones o que necesitaba que me agilizaras este expediente porque todos somos humanos y todos sabemos, lo contrario sería mentirnos a nosotros mismos que estas cosas han sucedido y pueden suceder. Yo tengo que tener las herramientas, los anclajes necesarios para saber que esa actitud no es correcta. Que por muy amigo, familiar o quien sea la persona que está al otro lado del teléfono sentada enfrente de mí, yo no puedo hacer eso porque estaría vulnerando mi código ético como empleada pública. Desde ese punto de vista esas son las aspiraciones a las que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque la transparencia sirve también para una regeneración democrática, porque no solo es la publicidad activa, la pasiva. Se trata de un tema cultural. Se trata de un tema cultural. Yo siempre digo que en el País Vasco, precisamente, que es de los pocos que quedaban sin ley de transparencia, saca los primeros puestos cuando se hacen las evaluaciones de transparencia. Eso demuestra que no hace falta una ley. Lo que hace falta es la voluntad, el compromiso con la transparencia, con sacar adelante una gestión pública basada precisamente en la integridad y en la cultura. Pero siempre desde la participación ciudadana. Porque, como decía, lo de votar cada cuatro años para legitimarnos, eso se ha acabado. Eso se ha acabado porque, al final, día a día, y sobre todo cada vez más, vamos viendo que tienen costes. Hay costes asociados a la gestión que antes no había. En los últimos tiempos han ido dimitiendo a algunas personas. Que seamos sinceros. ¿Quién dimitía hace diez años por algo vinculado a un máster? Tenemos que ser sinceros y saber que esto no hubiera sido así. En ese sentido, las redes sociales también han servido como altavoz ciudadano y como una herramienta que nos legitima a todos para poder decir en cada momento y que todo el mundo lo vea qué opinamos y qué queremos que suceda. Y, por supuesto, el Gobierno abierto para garantizar esa rendición de cuentas. Porque hoy estamos aquí para que se presente también un código de subvenciones, una norma de Gobierno abierto, un Gobierno… Pero luego será la ciudadanía la que vea si realmente estos compromisos que se asumen se están cumpliendo. Si tienen una eficacia real y si todas estas cosas que decimos que las vamos a hacer y las vamos a hacer de este modo, con esta finalidad y con estos objetivos, realmente se han cumplido. Y, en función de esa rendición de cuentas, tendremos que exigir que se modifique, que se cambie, porque tenemos esa legitimación activa muchísimo más potente a día de hoy de la que se tenía hace unos años. Y, entre otras herramientas, precisamente, están esa apertura, esos compromisos, pero también redes sociales y los nuevos canales de comunicación que existen entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Antes tenías esos horarios rígidos de atención al público, que, bueno, todavía se mantienen, por desgracia, en algunos casos, y casi que tenías que pedir una cita, no sé, como con el Papa, para poder conseguir hablar con alguien. La administración local en eso, afortunadamente, es mucho más cercana. Hoy en día tienes muchísimos más canales de comunicación abiertos que van a permitir, precisamente, esas posibilidades. Pero es que, además, nos cuesta dinero. Si no nos preocupa la ética, si nos da igual que se hagan bien las cosas porque se tienen que hacer, pensemos en que se tienen que hacer porque, de lo contrario, nos cuestan dinero. Aproximadamente, los cálculos que se hacen sobre los estudios del Foro Económico Mundial y la OCDE, un 5% del PIB mundial es el coste que tiene la corrupción que hay en las instituciones públicas. Solo en la Unión Europea son 120.000 millones. Estamos hablando de cifras anuales. Pensemos todo lo que se podría hacer, todo lo que se podría hacer con ese dinero. Directamente en España, que alcanzaría aproximadamente un 7% del PIB, 81.000 millones, estamos hablando de que son 32,6 veces más el presupuesto que hay en educación, el 20,3% del presupuesto en sanidad y el 50% del coste anual de las pensiones. Así que, si no nos importa que se hagan bien las cosas porque se deben hacer bien, porque tenemos la adecuada conciencia pública y privada, seamos prácticos, seamos pragmáticos. Nos está costando dinero y, como nos está costando dinero, exijamos que se hagan bien las cosas porque todos esos fondos que se pierden, esas ineficiencias que van mucho más allá de unos pocos euros, tienen un coste. Tienen un coste para mí como ciudadana. Lo vemos en presupuesto, en educación, en sanidad, en pensiones y en otras muchas finalidades y objetivos que, desde luego, la Administración está obligada a cumplir y que no va a poder satisfacer porque, evidentemente, esto es un coste de oportunidad. Si haces A, no haces B. Si estás desviando los fondos hacia determinadas finalidades, no las puedes destinar a aquello para lo cual están previstos. Por lo tanto, seamos pragmáticos también. Como digo, esto es realidad, no es un mito. La integridad y el buen gobierno no son cuestiones etéreas, son cuestiones muy concretas. ¿Y por qué se produce? Me gusta mucho esta ecuación, la ecuación de Klitgaard, en materia de corrupción. Pues por algo que es que la Administración pública está en una posición de monopolio. Esto es así. Los servicios públicos, con carácter general, o los presto yo o los presto yo. ¿Eso qué hace? Que yo esté también en una posición de que, a la mínima que me desvíe, voy a ir incurriendo en la arbitrariedad. Se habla muchas veces de discrecionalidad en la gestión pública. Corremos siempre un riesgo y es la arbitrariedad. Para eso es muy importante la transparencia. Por eso, precisamente, esta es la ecuación. La corrupción es igual al monopolio más la arbitrariedad. ¿Y cómo podemos eliminarla? Con la transparencia. Porque si yo tengo que explicar cómo he tomado la decisión, por qué he tomado la decisión, hoy se presenta, por ejemplo, un código de subvenciones, que es, desde luego, una de las áreas muy sensibles. Si yo voy a saber cómo se han adjudicado esas subvenciones, yo puedo fiscalizar si efectivamente se ha hecho correctamente o no. Es así de sencillo. Si la Administración se ha apartado, si arbitrariamente ha decidido no darme o darme aquello que no me corresponde, va a haber un tercero, va a haber una sociedad, va a haber unas asociaciones que van a poder exigir que se rindan cuentas. Por ello, es tan importante, desde luego, la transparencia para evitar esta corrupción. Pero es que la dimensión ética de la gestión pública son principios, son estándares de conducta, son conflictos de intereses, pero también es innovación en la gestión. Lo comentaba hace un rato hoy Manol. La Administración tiene que cambiar. Tenemos que ser Administración del siglo XXI y tenemos que repensarnos, rediseñarnos. Y eso lo tenemos que hacer pensando en cómo vamos a prestar servicios a esta ciudadanía, que ya no es la ciudadanía de hace 20 años ni de hace 30 años. Esto es fundamental. ¿Y cómo se concreta en la gestión diaria? ¿Cómo vamos a poder saber exactamente si mis responsables políticos, mis responsables administrativos, están aplicando, desde luego, esos principios, esos criterios de integridad y de buen gobierno que van a evitar que se pierdan esos fondos? Pues, en primer lugar, tendríamos que preguntarnos si afecta a todos los servidores públicos. La Diputación también, con muy buen criterio, tiene aprobado un código ético en relación con los recursos humanos, con las personas, porque esto al final no nos olvidemos. Esto es una cuestión de personas, ni más ni menos. Y si las personas están adecuadamente alineadas con los objetivos de la gestión, pues esto será muchísimo más fácil. Pero para eso también es importante darles ese soporte, darles esa estructura en la cual ellos, como decía, tengan esos anclajes. Cuando tengan alguna duda sobre cómo van a tomar una decisión, que la propia organización les dé las pautas, que la propia organización se las dé. Y en esto podemos distinguir entre la ética política y la ética administrativa. Yo soy secretaria de Administración local y yo no soy responsable de los procesos de toma de decisión, pero yo participo en muchos casos en ellos. Pero luego está el alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno, y en cada administración sus órganos políticos. Pues todos, absolutamente todos, tienen que estar comprometidos. A mí me consta que en muchos casos hay muchas resistencias, yo las he vivido al menos así en Galicia, por parte de los empleados públicos, de sujetarnos a estos códigos éticos. A mí me parece que del primero al último, del primero, y digo del conserje, del peón, de cualquiera, al último, a ese alcalde, todos estamos sujetos, desde luego, a esos códigos éticos. Porque ese peón de hoy vías y obras a lo mejor se lleva para su casa material de obra, porque total, ¿verdad? O nos llevamos un paquete de folios, porque total, un paquete de folios, con lo que roban los políticos. Claro, al final es muy importante desde lo micro a lo macro. Todos los detalles tienen que estar impregnados precisamente de ello, y por eso a mí me parece que los temas de ética en materia de gestión pública tienen que alcanzar a ambos palos, niveles de gobierno y niveles de administración. A todos, responsables políticos, altos cargos y también empleados públicos. Pero del primero al último. O sea, no es, en mi caso, porque soy, pues se supone, un órgano directivo y luego los auxiliares no, y luego los peones no. No, porque al final, lo decía Juanjo hace un rato, es que son, al fin y al cabo, los principios de cualquier persona. Al final uno, como pareja, como hijo, como padre, como amigo, como hermano. Se trata de principios de confianza en ser buenas personas. Al final es en lo que se aplica. Pues eso se aplica también en materia de la gestión, del primero al último. Eso es básico y fundamental. Eso es básico y fundamental. Las personas. Las personas. ¿Y dónde? Pues evidentemente en ámbitos muy complicados. Administración local. Sin ninguna duda es el ámbito más confuso desde el punto de vista de los niveles de gobierno y administración. Yo siempre digo que ahí no es que haya fusión. Hay confusión. ¿Por qué? Porque la cercanía de la administración local hace que el lobby, que hablábamos hace un rato, a veces sean nuestros propios conocidos, nuestros compañeros. Esa asociación de padres y de madres en las que está también, porque el colegio es de nuestro hijo, etcétera. Tenemos que limar de un modo exquisito todos los temas de conflictos de intereses en el ámbito local. Y para eso tenemos que deslindar cómo los vamos a tramitar, cómo los vamos a gestionar y qué consecuencias van a tener, sin ninguna duda. ¿Y cuáles son las áreas más sensibles? En primer lugar, la contratación. Aquí, una vez más, la Diputación Federal de Guipuzco ha sido pionera porque tiene un código específico en materia de contratación, que ya digo que es rara avis en el conjunto del Estado y en la materia, a pesar de la nueva normativa. Porque en materia de contratación es de las más sensibles a la corrupción y donde más coste, en términos económicos, se producen por mala gestión, mala administración, mal gobierno y por corrupción, en último caso, porque a mí me gusta establecer la distinción entre ellos. Pero en la gestión de personal, en la provisión de los puestos, en las retribuciones, si la persona adecuada es la que está desempeñando ese puesto, porque al final los empleados públicos debemos estar ahí por mérito y por capacidad, no por otras cuestiones. Por lo tanto, es también un área en la cual debemos de ver efectivamente si se traduce o no se traduce ese buen gobierno. En la gestión económica, que parece lo más obvio, pero para eso tenemos que tener los controles, controles tanto internos como externos con los órganos. Y en materia de urbanismo, que es también una de las áreas más complicadas. ¿Cómo lo hacemos? A través de los códigos. Hoy se presenta el cuarto código de la Diputación Foral de Guipúzcoa y a mí me parece que es una herramienta idónea, porque no es una ley, efectivamente, pero ya hemos visto que las leyes, desde luego, no hacen milagros. Las leyes se publican en el BOE y luego cada uno hace su interiorización de la misma. Pero estos códigos sí que permiten tener como nuestra guía, nuestra guía personal, tenemos una guía de contratación, tenemos una guía de subvenciones, una guía de procedimientos. Pues esto nos permite, para cada una de estas áreas sectoriales que hemos visto, que están sujetas a una especial revisión o una especial lupa en materia de integridad y de buen gobierno, tener las herramientas concretas para el mismo. ¿Y para qué sirve? Podríamos decir, bueno, esto está muy bien, tenemos unos códigos estupendos, los publicamos en la sede, decimos que los tenemos y nada. Bueno, pues la integridad y el buen gobierno, materializados en este caso a través de los códigos, tienen desde luego unas finalidades concretas, muy concretas, como decía. Somos una administración pública y, como tal, tenemos una serie de principios que deben de regir nuestro funcionamiento. Se habla mucho de hacer más por menos, pero también de hacerlo mejor, ¿no? El principio de calidad de los servicios públicos, el principio de eficacia y de eficiencia, que no estamos inventando la rueda, que el artículo 103 de la Constitución decía en el año 78, estamos en el 2018, ya va siendo cuarentona, que nos decía que la administración está sujeta al principio de eficacia. Pues si está sujeta al principio de eficacia, eso significa que vamos a prestar el mejor servicio público, con los mejores medios y de la mejor manera, que no significa el más barato. Y esto la normativa en materia de contratación lo ha dejado ahora muy claro. Calidad-precio, pero sí el mejor, el mejor coste para el mejor servicio público. Con transparencia, para que podamos saber que efectivamente esto es así, porque a mí me pueden decir que es que he contratado con esta empresa, porque no había otra que me lo ofreciera a mejor precio, pero resulta que sí la hay. Por eso la transparencia es tan importante, para que yo pueda demostrar mis afirmaciones, mis procesos de toma de decisiones. La calidad, que parece que esto de la calidad solo rige en el sector privado, cuando en el sector público, más que en ninguno, pensemos en los servicios que se prestan desde la administración pública, sería donde se tienen que prestar. Y en el servicio público, por encima de todo y de todos. Pero es que además el buen gobierno es buena administración, es algo tan sencillo como eso. Antes se ponía, se hacía muy buena reflexión por parte de Juanjo sobre que necesariamente la ética política o la mejor ética política no está asociada a la mejor política. Y efectivamente podemos tener a unos políticos o a unos responsables administrativos con unos grandes valores, con unos grandes principios, que sean unos pésimos gestores. Entonces, a mí me puede servir anímicamente de refuerzo pensar que no van a estar cometiendo actos de corrupción, que no van a estar desviando fondos, pero yo también quiero que me presten un buen servicio. Es decir, yo también quiero tener una buena administración. Pues ese es un derecho que todos tenemos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, pero es que no nos tenemos que ir ahí. Tenemos una ley de procedimiento administrativo común en la que nos dicen que la administración está obligada a prestarnos esos servicios de manera eficaz. Una ley orgánica en materia de estabilidad presupuestaria que nos dice el mejor precio para el mejor servicio, de forma transparente. Como empleados públicos tenemos un código de conducta. Desde el año 2007, estamos ya en el 2018, ha tenido poco recorrido, pero lo tenemos. Y estamos sujetos a ello. Y si en algún momento un empleado público no se ajusta a ello, tiene unas obligaciones que aparecen recogidas en una ley. Además de los códigos que se puedan aprobar en una ley. Por lo tanto, el buen gobierno es buena administración, sin ninguna duda. Y la ley de contratos del sector público, de muy reciente factura, hace un año, y de hecho luego todavía no lleva un año en vigor, apuesta claramente también por la integridad. Es decir, que la integridad y el buen gobierno se concretan en todos y cada uno de los actos de gestión que se adoptan por esta institución y por cualquier administración pública todos los días. No se trata solo de decir que lo somos, sino que lo podemos demostrar con los resultados de nuestra gestión. Eso es algo que tenemos muy claro. Es la buena administración. Y también a través de la innovación, como decía, a través de la administración electrónica, de las redes sociales, que constituyen a día de hoy un elemento vertebrador de las relaciones con la ciudadanía. Porque nos dan algo que no tiene la administración. Agilidad. Esto lo de presente usted, por escrito, por triplicado, en el registro, de 9 a 2. Bueno, claro, tenemos que romper con esas dinámicas. Tenemos que acercar a los ciudadanos. Y para ello, las redes sociales constituyen ese punto fundamental. Abriendo los datos, porque abriendo los datos me va a permitir que no solo pueda hacer la rendición de cuentas que la institución quiere que yo haga, sino que la voy a hacer yo autónomamente y yo voy a llegar a las conclusiones porque yo voy a tratar esos datos y voy a saber si lo que me están diciendo, si esa gestión que se está haciendo en materia de subvenciones, si esa gestión que se está haciendo en materia de contratos, si esa gestión económica es así o no. Porque resulta que yo he utilizado los datos para llegar a mis propias conclusiones. Luego los podremos debatir. Y con la participación ciudadana, evidentemente, porque esa participación ciudadana nos va a dar el pulso de si lo estamos también haciendo bien o no. Yo siempre digo que en muchas ocasiones yo me lo guiso y yo me lo como. Lo hacemos dentro de la administración, con la administración, pero no preguntamos. Y nos falta, desde luego, una pata muy importante. Hay que dejar de ser endogámicos y de mirarnos al ombligo. Necesitamos tener esa visión externa, esas otras gafas, esa mirada limpia que esté ajena a nuestros procesos y que nos puede dar puntos de vista que nosotros no habíamos percibido, pero en ocasiones no por una mala gestión ni por una mala administración, sino simplemente porque estás tan imbuido dentro de los procesos que no los ves. Por eso es necesario tener siempre esa voz de los ciudadanos en toda la gestión para tener ese buen gobierno. Porque, además, la mala administración, aquí ya no estamos hablando de corrupción, estamos hablando, estos son expedientes por alcance contable del Tribunal de Cuentas. Veamos cómo se van incrementando en los últimos años. No es porque hayamos empeorado, es porque el control está mejorando. Es así de sencillo. No es que ahora seamos más corruptos que antes, es que ahora eso se puede descubrir. En el año 2016, el alcance contable llegó a 6,57 millones de euros. En el año 2017, a 8. Pero es que estamos en el 2018 y las cuentas de 10 meses, que todavía nos quedan dos, están ya en 12. Fijaos en los incrementos exponenciales que están llevando. Eso es porque, desde el Tribunal de Cuentas, cada vez se está siendo más consciente de esa labor de control contable que tienen y están haciendo y viendo esas ineficiencias en la gestión. Esto no significa que haya delito, porque hay una diferencia. Efectivamente, yo puedo salir absuelto de un delito por corrupción, pero puede ser, desde luego, haber sido un dilapidador, por decirlo de algún modo, en este país tenemos la costumbre de decir que lo que es de todos es de nadie, cuando la cultura nórdica es justo al revés. Lo que es de la administración es precisamente de todos nosotros. Cada céntimo que sale de la administración pública es nuestro. Pues esto es así, esa es la conciencia que nos falta. Por eso pasa esto. Por eso, cuando a lo mejor para remodelar tu casa buscas el mejor presupuesto, pero si las obras que tienes que hacer son de una institución pública, te da bastante igual. Yo tuve hace muchos años un político, por decirle algo, que cuando yo le explicaba esto me dijo «Mira, yo voy a hacer política de tierra quemada, no me voy a volver a presentar a las elecciones, así que me da igual». En esos momentos te arrepientes mucho de no haber tenido una grabadora porque hubiera sido desde luego unas declaraciones muy interesantes para difundir, pero me lo dijo así, con esa tranquilidad. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que no necesariamente las ineficiencias están asociadas a delitos penales, las ineficiencias están simplemente a esa mala gestión, a esa mala administración que es para que lo que sirve ese buen gobierno, esto es lo que decía el Código Civil, la diligencia del buen padre de familia. Si lo hacemos cuando vamos a hacer una compra para nuestra casa, lo hacemos exactamente igual. Dicen que lo hace la reina de Inglaterra, no sé si lo hace o no, pero yo soy de las que voy por el ayuntamiento apagando las luces, las impresoras, los monitores, cuando salgo, porque me da cosa verlo, igual que lo haría en mi casa. Se trata de eso, de patrimonializarlo en el buen sentido, de pensar que la administración, que todo ese coste asociado es de todos, porque el buen gobierno es igualdad, lealtad, integridad, justicia, paciencia, compromiso, ética. El buen gobierno son muchas cosas porque tenemos que pensar en hacer bien las cosas cuando nadie nos ve. Se hizo un experimento en una universidad de Gran Bretaña, tenían una honesty box, una sala de café, de té, más bien sería en su caso, en el cual no había coste, había una cajita, una honesty box, en la cual, pues oiga usted, en función de lo que considere, pues deja. ¿Que se ha cogido un café? Pues deja usted, que se ha cogido un café y una magdalena, una muffin, pues lo deja ahí. Bien, pues probaron e hicieron un experimento. En semanas alternas, durante diez semanas, pusieron encima de la honesty box una imagen de unos ojos, encima, unos ojos. Bueno, pues el promedio, el más elevado y el más bajo de esas diez semanas, la semana en la que había ojos se dejaba por café 75 centavos y en la que no había ojos 15 centavos. Fijaos, claro, y todos tendrían, digo yo, la conciencia suficiente como para saber que era una foto, ¿no? No pensarían que había alguien con los agujeritos detrás de lo que es la foto viendo a ver si dejaban o no dejaban más centavos o no. Bueno, pues esto es así. Al final parece que si nos observan como que tenemos ahí más, pero yo creo que tenemos que aspirar a lo contrario, ¿no? Tenemos que aspirar justo a lo contrario. Tenemos que tener en cuenta el factor político en el servicio al interés general, el factor humano en la toma de decisiones eficientes, el económico en la toma de decisiones justas, el social en los resultados de la gestión y el mediático en la exposición de los datos. Y para ello, a mí me gusta poner siempre una serie de ejemplos y los pongo ahora. Tenemos una serie de elementos claves. La autorregulación, los códigos, los códigos directamente tienen que ser, el órgano de control, en este caso también existe dentro de la propia institución, la comunicación, aquí está, se está presentando y la participación. Todos estos procesos son básicos. A mí me gusta poner estas dos frases porque traducen muy bien lo que somos. Cuanto más te observo, mejor te comportas, la honesty box, pero la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Es decir, no hay ojos, no hay cámara, no hay nada, pero yo igualmente sé que el café cuesta 60, 50, o pongo lo mismo la semana en la que hay ojos que en la que no lo hay. Porque esto, al fin y al cabo, lo que se trata de reproducir es de una serie de clásicos, ¿no? El ojo que todo lo ve. Pensad un poco en los ejemplos que tenemos. El panóptico de Jenny Mibetan, que sería la versión clásica, esa cárcel circular en la que se supone que en la parte superior hay un guardia que me puedo observar porque como la cárcel es precisamente circular, estoy siendo observado a todas horas yo como preso e incluso al final, aunque no haya ningún guardia, la sensación de que me están observando es tal que el comportamiento queda claramente vinculado al mismo. Pero tenemos ejemplos más recientes, a Tolkien con Sauron en Señor de los anillos, el ojo que todo lo ve y, por desgracia, creo yo, la versión televisiva del gran hermano. Esto es así, ¿no? Pensemos en que esto es como un gran hermano y que la integridad y el buen gobierno en la gestión lo que significa es que nos están observando todo el rato y que tenemos que comportarnos adecuadamente para que todo se haga correctamente. ¡Gracias!